La Asamblea General de las Naciones Unidas estableció que se celebre cada cinco años el 20 de octubre como el Día Mundial de la Estadística. En el 2020 tuvo el lema Conectando el Mundo con Datos Confiables, lo cual destacaba la importancia de la confianza en los datos oficiales, en la innovación y en el rol de los sistemas estadísticos. La situación por la que atravesaba el mundo a causa de la pandemia redobló la importancia de la información estadística para afrontar los retos que se presentan todos los días con la finalidad de focalizar acciones en favor de la población más vulnerable que mitigue el impacto de la COVID-19. Todos los días, las personas, las familias, el Estado, las empresas y los diversos agentes económicos toman múltiples decisiones para el desarrollo de sus actividades. Lo ideal es que se sustenten en información estadística confiable. En esta fecha, el INEI reafirma su compromiso de generar información estadística confiable y de calidad en beneficio del desarrollo del país.